Su libro será también presentado por dos invitados especiales que nos acompañarán el día de hoy y voy a invitar a pasar adelante a don José Miguel Ramírez, arqueólogo del Centro de Estudios Trapanui por favor adelante, y a la señora Betty Aboa del Easter Island Foundation y les voy a pedir un aplauso para ellos, por favor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video